¿Cuál es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día? Vivimos en una población que ha crecido exponencialmente y que en las últimas décadas ha alcanzado cotas extraordinarias. Esto supone que va a haber un incremento en la demanda de recursos alimenticios cada vez mayor. Por ello, poder dotar de recursos alimentarios a toda la sociedad es uno de los grandes desafíos a los que nos estamos enfrentando. Aquí la agricultura juega un papel clave. Sin embargo, tradicionalmente, e incluso hoy en día en muchas partes del mundo, el control de cultivos se ha basado en el uso de pesticidas. Lo cual acarrea una serie de problemas ya no solo de salud pública, sino además de resistencia, haciendo que pierdan su eficacia. Por ello, es imprescindible que desarrollemos estrategias mucho más sostenibles. ¿Y para esto qué necesitamos? Pues necesitamos tener un buen conocimiento de la planta, de su sistema de defensa, y una vez conozcamos todo esto, podemos desarrollar estas estrategias mucho más sostenibles. Nosotros trabajamos con tomate, que es uno de los cultivos hortícolas más importantes a nivel mundial, y en concreto con una defensa que presentan, que son los tricomas glandulares. Bueno, ¿y esto qué es? Pues estos son unos pelos que aparecen en la parte aérea, en tallo, en hojas, y que tienen una glándula en la que sintetizan y emiten una serie de compuestos que pueden ser repelentes, pueden ser tóxicos o pueden ser parajosos para esos insectos que vienen a atacar a la planta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos estudiar o qué es lo que queremos saber realmente? Nosotros tenemos dos abordajes distintos. Por un lado, tenemos una perspectiva más ecológica, digamos. Entonces, intentamos ver el impacto de esta defensa en dinámica poblacional de los insectos, de las plagas, en su comportamiento y en toda esta serie de parámetros, digamos, más ecológicos. Y además, sabemos que las plantas emiten una serie de compuestos volátiles que van al aire y que llaman a los enemigos naturales, que son otros insectos que atacan a estos que son plaga de las plantas. Con lo cual, hemos desarrollado una serie de ensayos para evaluar si esta defensa natural que tienen las plantas, los tricomas glandulares, tiene alguna relación con los enemigos naturales y si quizá hay una preferencia o no en función de si se tiene esta defensa. Y por otro lado, estudiamos desde una perspectiva molecular cómo reaccionan las plantas a este ataque. Cuando una planta sufre un ataque, desencadena una serie de rutas de señalización, es decir, activa distintos mecanismos de defensa, distintas estrategias. Podemos pensar que la planta que es un ser ahí quieto y ya está, pero se defiende y de hecho llevan aquí muchísimo más tiempo que nosotros. Con lo cual, este sistema no solo es muy interesante, sino que además es eficiente. Y esto es lo que estudiamos desde el laboratorio, las distintas estrategias que activa la planta en la defensa. Si tomamos en conjunto, por un lado, todo el conocimiento que hemos adquirido de la parte ecológica y por otro lado, todo este de la parte molecular, nos formamos una idea muy buena y completa de cómo está funcionando todo el sistema, de cómo es la defensa natural. Y esta información es la que nos permitiría, como hemos hablado antes, desarrollar estrategias mucho más sostenibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!